¿Fuente de chocolate? ¡Lista! ¡La fuente! ¿La fuente de verdad? ¡Lista! Le diré a Ixlan que no toque esta, Octavio. No más fuegos artificiales. ¡Oh, los fuegos! Pero... Necesitaremos más fuegos artificiales, como hasta aquí. ¡Pero! ¡Gracias! Espera. ¿Por qué vine aquí? Claro, las banderas. ¡Hola! Solo quiero hacer un ajuste pequeño. ¿Sabes qué? Tengo que... Es lo primero que van a ver todos. Tiene que ser perfecto para los invitados y para el pueblo de Avalor. ¡Hola, Princesa Elena! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Soy Leo. Acamparemos para ver de cerca la coronación. ¿Acamparán? Princesa Elena, es un honor conocerla, nuestra futura reina. Gracias, señora. ¿Quieren asientos en primera fila para la coronación? ¿En serio? ¿Oíste eso? ¡Estaremos en primera fila! ¡Ah! Gracias, princesa.